Jack, qué duro partido que tocó el día de hoy, ¿no? Con Vallejo. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, un partido bien complicado. Sabíamos que Vallejo iba a venir a hacer su trabajo, tenerla, todo, porque tiene buenos jugadores, un gran club, y lo importante es que nosotros también supimos proponer y hicimos los goles y el triunfo se quedó acá en Juliaca, ¿no? Sí, eso es lo importante. ¿Ingresaste en un momento complicado en tu caso? No, sí, sí, para eso, ¿no? Para eso uno se prepara, para eso uno trabaja el día a día, para entrar en los partidos importantes y poder aportar también para el grupo, ¿no? Sí, eso es lo principal. La respuesta de la gente también fue en el día de hoy, ¿no? Sí, sí, lo importante es que la gente venga a apoyar. Sabemos que estamos complicados en la tala, pero compitiendo, ¿no? Y vamos a salir a esta sí o sí. Hay algunas bajas, ¿no? ¿Eso se deja sentir? ¿No está Andy? ¿No está el expulsado, el capitán también, Rosel, entre otros, ¿no? No, sí, sí, se siente, ¿no? Se siente porque son jugadores muy clave para nuestro equipo, para el plantel, pero lo importante es que lo que estamos ahí para poder sumar lo hacemos de la mejor manera, ¿no? En lo personal, cuando entras, ¿cuáles fueron las indicaciones? Porque siempre fuiste adelante, ¿no? A buscar el mano humano. No, sí, las indicaciones fueron esas, ¿no? El profe me manda para hacer bien las cosas y, bueno, eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Como trabajo en el entrenamiento. ¿Sientes que estás cerca de odiarte, luchar ahí cada vez más el titularato? Cualquiera está dispuesto, ¿no? Todos trabajamos de la misma manera, intenso todo, pero lo importante es que le toca jugar, siempre da a los mejores vecinos. ¿Hay un poco más de tranquilidad con la dirigencia, por el tema de los sueldos? No, sí, sí, está todo arreglado, está todo conversado. Lo importante es que cumpla con lo acordado y listo. Nosotros siempre vamos a ir para adelante, ¿no? Hasta acá adelante a Nacional. Vienen partidos duros, ¿no? Viene UTC también en calidad de visita. Sí, es una final adelantada para nosotros, sabiendo la posición que estamos junto a ellos, pero lo importante es que vamos a ir a hacer nuestro trabajo también allá y afrontarlo de la misma manera. ¿Qué decirle al aficionado para las siguientes fechas que juegamos el local? No, no, que nos apoyen, que sigan ahí con nosotros, que nosotros vamos a brindar todo nuestro esfuerzo para que el triunfo quede acá en casa como que visita también. La mejor de las suertes, ¿ah? Muchas gracias.